Gracias a la vida que me han dado tanto de los cielos que cuando los abro perfecto, distinto, el olor del blanco y del alto cielo su fondo estrellado y en la multitud es el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me han dado tanto me han dado el sonido y era un precedario con las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz en un pecado la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me han dado tanto me han dado la marcha, te viven descansados por ellos en tu vida. Ciudades y charcos, playes y desiertos, montañas y oro y la casa tuya, tu calle y tu patria. Gracias a la vida que me han dado tanto a la vida que me han dado tanto cuyo me lleno el costo me lleno el células me lleno el corazón que agita su padre cuando me lleno el fruto de este romano cuando me lleno el fuego de las manos cuando me lleno el fondo de tus ojos claros. Gracias a mi vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distinto la dicha de que tranto, los dos madernales que borran mi canto, y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de todos que se esmbró y llevó el banco. Gracias a mi vida, gracias a mi vida. Gracias a mi vida, gracias a mi vida. Gracias a mi vida.